Cuando destruyan las lagunas, ¿a dónde irán a vivir? Los dueños de las lagunas, no la gente, sino la duenda, el duende, porque ellos están allí cuidándote, madre agua, mamá yaco. Señora Máxima, ¿y puede contarme un poco del problema que está pasando aquí? La minera no me deja vivir en paz. Dicen que acá en mi terreno hay oro. Esa ambición del oro es lo que me quieren quitar a la mala, a mi terreno, a la fuerza. Mamá yaco. Por el oro se derrama sangre. ¿Sabes para qué sacan tu oro? Para guardarlo otra vez en los bancos. ¿Qué mundo quieres dejar? Mejor o peor, como decían los viejos indígenas. El mundo no te pertenece. Si no te perteneces al mundo, entonces, ¿qué quieres dejar? No te perteneces al mundo, no te perteneces. No te perteneces. No te perteneces. No te perteneces. Sí, sí, sí. Sí, apenas, apenas. Estaban haciendo un paso más de la rana. ¿Por qué no hablan así? ¿Por qué hablan así? ¿Por qué nos tratan así? Pues son perros, son chocadores. ¡No se conoce! Cinco personas murieron por defenderte, por salvarte de la destrucción que quieren hacerte. En un cierto modo, todos tenemos la sangre que está deteniendo en nuestros dedos, y los brazos, y los negros. Para mí, una juve es algo que tiene que ser precioso, pero también porque es algo que debería poder sobrevivir el tiempo. Mamá Yaku, te pido que me des fuerza, que me des fortaleza, para seguir defendiéndote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!